y ahí él estaba orando y ahí estaba adorando y ahí su cerebro le estaba recordando no te preocupes, esta es una más y que dice la Biblia que a medianoche hubo un terremoto cuando en la prisión las puertas salieron volando y hubo un detalle que me hizo reír que no lo había visto antes a él se le tiraron en la cárcel sin ni siquiera ir a la corte porque él estaba reprendiendo el espíritu de adivinación sobre una mujer y por eso se le tiró en la cárcel y lo hicieron mal y me reí y las autoridades le mandaron un mensaje a Pablo lo pueden soltar ya de verdad ya las puertas estaban abiertas ya las cadenas se habían roto pero el perito arquitecto les mandó un mensaje ustedes me asustaron en público ustedes me avergonzaron en público así que ahora en público sáquenme de prisión y la Biblia dice y tuvieron que decir ok y tuvieron que sacarlos de la prisión y me gocé porque solamente alguien lleno del Espíritu Santo podría hacer eso y me gocé porque solamente alguien lleno del Espíritu Santo podría hacer eso es y